Amadísimos hermanos, hermanas, qué alegría saludarnos de nuevo en este momento para rezar y consagrar cada minuto de esta jornada. Hoy celebramos a los santos Cirilo, monje y Metodio obispo. Cirilo nació en Tesalónica y obtuvo en Constantinopla una excelente formación. Junto con su hermano Metodio, se trasladó a Moravia para predicar la fe cristiana. Ambos hermanos prepararon los textos litúrgicos en lengua eslava, escritos con los caracteres que luego se llamaron cirílicos. Llamados a Roma, falleció allí Cirilo el día 14 de febrero del año 869. Metodio fue ordenado obispo y marchó a Pannonia, a la cual evangelizó incansablemente. Tuvo que sufrir mucho a causa de los envidiosos, pero los papas lo apoyaron. Falleció el día 6 de abril del año 885 en la ciudad de Belajrat, Checorlovaquia. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Venid, adoremos a Cristo, Pastor Supremo. Aclama al Señor tierra entera, servid al Señor con alegría. Entrad en su presencia con aclamaciones. Venid, adoremos a Cristo, Pastor Supremo. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Venid, adoremos a Cristo, Pastor Supremo. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. Venid, adoremos a Cristo, Pastor Supremo. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos a Cristo, Pastor Supremo. Un anhelo ferviente hay en mi pecho, que sólo Tú conoces, oh Señor. El anhelo de ser toda mi vida, un puente entre los hombres y tu amor, un puente que partiendo de mi nada, llegue a la orilla de tu eternidad. Un puente al que todos pisar puedan, en busca de tu amor y tu amistad. No importa, que el dolor de mil pisadas, marquen en Él, huellas ensangrentadas. Yo sólo quiero ser puente divino, y que seas Tú, el final de este camino. Señor, haz que este puente no se rompa, mientras puedas servir a mis hermanos. Pero cuando ya no lo necesites, destrúyelo a tu antojo entre tus manos. Yo siempre le pido al Señor todos los días, que este pobre siervo sea este puente, al que todos pisar puedan. Y cuando ya no lo necesite, que lo destruya a su antojo entre sus manos. Que dicha que tú anheles, es también mi deseo que puedas anhelar la santidad. Anhelemos ser santos, hermanos, ser santos. Es la máxima felicidad. Y el Salmo 41 que vamos a rezar, ya nos aumenta ese deseo del corazón por tenerlo a Él. Y que todo cuanto hagamos hoy, sea todo buscando la gloria de Él. Como ofrenda permanente, cuando entraré a ver el rostro de Dios. Como busca la sierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Tienes sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? Las lágrimas son mi pan, noche y día, mientras todo el día me repiten, ¿dónde está tu Dios? Recuerdo otros tiempos y mi alma desfallece de tristeza. ¿Cómo marchaba a la cabeza del grupo hacia la casa de Dios, entre cantos de júbilo y alabanza en el bullicio de la fiesta. ¿Por qué te acongojas, alma mía? ¿Por qué te me turbas? Espera en Dios que volverás a alabarlo. Salud de mi rostro, Dios mío. Cuando mi alma se acongoja, te recuerdo. Desde el Jordán y el Hermón y el Monte Menor. Una cima grita a otra cima con voz de cascadas. Tus torrentes y tus olas me han arrollado. De día el Señor me hará misericordia. De noche cantaré la alabanza del Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué me olvidas? ¿Por qué voy andando sombrío, hostigado por mi enemigo? Se me rompen los huesos por las burlas del adversario. Todo el día me preguntan, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te acongojas, alma mía? ¿Por qué te me turbas? Espera en Dios que volverás a alabarlo. Salud de mi rostro, Dios mío. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? ¿Cómo está hoy tu alma? ¿Está congojada? ¿Tienes temores o angustias al enfrentar esta nueva semana? ¿Tienes preocupaciones hoy? Cuando mi alma se acongoja, hemos rezado en el Salmo, te recuerdo, Señor, porque tú me rescatas, me pones tu mano y me alientas y me haces vivir. Por eso, alma mía, ¿por qué te acongojas? ¿Por qué te me turbas? Espera en Dios, espera. En medio de la tormenta, espera, espera, confía. Sigue creyendo aún en medio de vientos contrarios y de voces que te quieren callar. Sigue creyendo, verás la gloria de Dios. Así le dijo Jesús a Jairo, sigue creyendo, sigue creyendo. Y luego entró en su casa y le dijo a la niña, Talita Cumí, contigo algo, levántate, levántate, la resurrección. Así el cántico del Sirácida nos hace mirar y contemplar la ciudad santa, Jerusalén, que es nuestro corazón, siéntelo también como nuestro corazón, para que allí se revele la gloria de Dios y los demás puedan ver la gloria del Señor. Muéstranos, Señor, tu gloria y tu compasión. Sálvanos, Dios del universo. Infunde tu terror a todas las naciones. Amenaza con tu mano al pueblo extranjero para que sienta tu poder. Como les mostraste tu santidad al castigarnos, muéstranos así tu gloria castigándolos a ellos, para que sepan, como nosotros lo sabemos, que no hay Dios fuera de ti. Renueva los prodigios, repite los portentos, exalta tu mano, robustece tu brazo. Reúne a todas las tribus de Jacob y dale su heredad como antiguamente. Ten compasión del pueblo que lleva tu nombre, de Israel a quien nombraste tu primogénito. Ten compasión de tu ciudad santa, de Jerusalén, lugar de tu reposo. Llena a Sion de tu majestad y al templo de tu gloria. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muéstranos, Señor, tu gloria y tu compasión. Tú y yo somos templos del Espíritu Santo por el bautismo. Ahora mira, llena a Sion, al templo, de tu majestad y de tu gloria. Que por dentro de nosotros brille la gloria de Dios. Brille. Eso sale. Los demás la pueden ver. Y así sentimos la alabanza en este Salmo 18 a nuestro Creador y Señor. Bendito eres, Señor, en la bóveda del cielo. El cielo proclama la gloria de Dios. El firmamento pregona la obra de sus manos. El día al día le pasa el mensaje. La noche a la noche se lo murmura. Sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz, a toda la tierra alcanza su pregón. Y hasta los límites del orbe, su lenguaje. Allí le ha puesto su tienda al sol. Él sale como el esposo de su alcoba, contento como un héroe a recorrer su camino. Asoma por un extremo del cielo y su órbita llega al otro extremo. Nada se libra de su calor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendito eres, Señor, en la bóveda del cielo. Vamos a escuchar, hermanos, de la carta a los hebríos. Esta palabra, que el Espíritu nos ayude a comprenderla. Acuérdense de aquellos superiores suyos que les expusieron la palabra de Dios, reflexionando sobre el desenlace de su vida, imiten su fe. Jesucristo es el mismo hoy que ayer y para siempre. No se dejen extraviar por doctrinas llamativas y extrañas. Santo Cirilo y Metodio, ayúdanos en nuestro proceso de evangelizador. Que podamos anunciar con gozo el evangelio todos los días. Podamos imitar la fe que ustedes nos han transmitido. Porque Jesucristo es el mismo hoy que ayer. Mira nuestras comunidades, nuestros laicos, nuestros religiosos y religiosas, a nosotros sacerdotes, a nuestros obispos en sus dioses y arquidiosas, cardenales, al Papa Francisco, que este proceso sinodal nos lleve a que nuestros fieles no se no se dejen extraviar por doctrinas llamativas y extrañas. Que podamos anunciar el evangelio con claridad. Educar la fe, la iniciación cristiana, a nuestros niños también, el despertar en la fe. Ayúdanos a transmitir el evangelio, el gozo del evangelio. Hay de mí si no evangelizo. Sobre tus murallas, Jerusalén, he colocado centinelas. Sobre tus murallas, Jerusalén, he colocado centinelas. Ni de día ni de noche dejarán de anunciar el nombre del Señor. He colocado centinelas. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Sobre tus murallas, Jerusalén, he colocado centinelas. Sirvieron al Señor con santidad y justicia todos los días de su vida. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sirvieron al Señor con santidad y justicia todos los días de su vida. Demos gracias a Cristo, el buen pastor, que entregó la vida por sus ovejas, y supliquémosle diciendo, apacienta a tu pueblo, Señor. Señor Jesucristo, Tú que en los santos pastores nos has revelado Tu misericordia y Tu amor, haz que por ellos continúe llegando a nosotros Tu acción misericordiosa. Apacienta a tu pueblo, Señor. Señor Jesucristo, Tú que a través de los santos pastores sigues siendo el único pastor de Tu pueblo, no dejes de guiarnos siempre por medio de ellos. Apacienta a tu pueblo, Señor. Señor Jesucristo, Tú que por medio de los santos pastores eres el médico de los cuerpos y de las almas, haz que nunca falten en Tu iglesia los ministros que nos guíen por las sendas de una vida santa. Apacienta a tu pueblo, Señor. Señor Jesucristo, Tú que has adoctrinado a la iglesia con la prudencia y el amor de los santos, haz que guiados por nuestros pastores progresemos en la santidad. Apacienta a tu pueblo, Señor. Pídele lo que tú necesitas en este momento y pídele ser santo, ser santa durante todos los días, las horas. Vamos, Él nos santifica, Él. Vamos ofreciendo a Dios como ofrenda permanente. Pídele lo que necesitas. Vamos a rezar por Ti. Y oremos los unos por los otros, por lo que has pedido en este momento. Apacienta a tu pueblo, Señor. Que esta jornada sea de toda de alabanza a Ti, Señor. Ayúdanos. Oremos confiadamente al Padre como Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Jamás nos dejes caer en la tentación y líbranos de las acechanzas del maligno. Tú, Señor, que por medio de los santos hermanos Cirilo y Metodio iluminaste con la luz del Evangelio a las naciones eslavas, haz que nosotros, unidos en la confesión de la fe verdadera, demos al mundo, por nuestra unidad, testimonio del nombre cristiano. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Esperamos tu resonancia, la frase del Salmo, de la lectura breve, como el Espíritu Santo te ilumina hoy y te da fuerza para que anuncies el Evangelio en tu casa, con los tuyos, los hijos, las hijas, papá, mamá, los abuelos, los nietos, también a los empleados, a quienes están al lado, a los compañeros de trabajo. Hermanos, qué alegría, el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. María, tú, intercesora, María, tú, nuestra señora, María, tú, intercesora, María, tú. Nuestra señora, feliz día de todo corazón, hermanos, muy unidos en el amor del Señor, en los brazos de Nuestra Señora de San José. San Cirilo y San Metodio, rueguen por nosotros.